Voy a poner a calentar primero una sartén, una olla, algo grande como para poder que entren todos los ingredientes. Perfecto. Primero, para realmente lucirte con este escabeche, lo que vas a hacer, agarrar la pimienta y en vez de ponerla al final, lo pones al principio para que se empiece a tostar un poquito. Ah, mire ese truco. Bueno, eso es lo único que me da un poquito de cosita. Cuando agarras el escabeche y de repente te sale el pedacito de pimienta. Ay, sí. A mí me encanta mover la pimienta. A mí me atraciona. Es buenísimo. Es riquísimo. Y si la tostás antes, mucho mejor, porque realzarse el sabor es buenísimo, realmente buenísimo. Mirá, ya se empieza a sentir el olorcito de la pimienta cuando empiezas a tostarse. Claro. Entonces directamente cuando empiezas a ver ahí, lo que vas a hacer es agregar aceite. Primero un poquito de aceite neutro, ¿no? No agregues oliva porque si no le vas a dar sabor que no queremos encontrar. Ok. Ponés el pollo. Ahí. Ponés a que se saltea un poquito el pollo. Siempre te decimos que el pollo lo coloques y lo dejes descansar. En este caso, no. No quiero que descanse porque yo no quiero que tome coloración. Molestando. Porque es blanquito. Entonces empezás a darle vueltas ahí, empezás a ver que se pone blanquito y cuando empezás a ver que se empieza a sellar solamente por fuera, lo que vas a hacer es agregarle el resto de los ingredientes. Es una pavada. Agarrás dos dientes de ajo. Sí. Los pelás, los pelotás un poquito como para que ya también larguen todo el sabor y los colocás ahí. Vas a agarrar un buquecito. Tenés tomillo y romero, por ejemplo. Fundamental. Vas a agarrar una hojita de laurel. ¿Por qué? Porque vos ponés el ramito entero, este buquet de arni y lo sacás directamente y no te queda flotando nada dando vueltas por ahí. Entonces aprovechás, lo pones todo junto y después lo sacás todo junto. Hay que sacarlo siempre. Ahí está. ¿Cómo? Siempre hay que sacarlo. Siempre hay que sacarlo. Sí, sí, sí. No se come eso. Hay gente que nos mastica y le gusta, pero no se come en realidad. Sí, no se come. No queda bien eso en realidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya sale un olorcito increíble. Bueno, ya por eso. Lo colocás ahí, lo dejas cocinándose. Después vas a agregar todo. Agrega cebolla. Morrón. Morrón. Zanahoria. Zanahoria, rodajas. Sí. ¿Y le pones? Cebollita. Sí, puerro. En este caso es puerro. Ahí está. ¡Qué rico! ¿Tenés cebollita de verde o le podés poner cebollita de verde o que también está bueno? Bueno, esto lo vas a revolver un poquito y ahora vienen todos los ingredientes, los líquidos en el acero. Le ponemos, entonces, hay mucha gente que le gusta muy ácido. A mí me gusta un ácido medio. Equilibrado. Claro, si le pones mucho, mucho, hay mucha gente que pone, por ejemplo, misma cantidad de aceite que de vinagre. Perfecto. Bueno, yo no, yo lo hago más suave. Hacelo como a vos te guste, obviamente. Lo vas a poner por medio litro aproximadamente de aceite. Sí. Le pones 250 centímetros cúbicos de vinagre de manzana, en este caso. A mí me gusta tirando de lo dulzón. Sí. Puedes ponerle vinagre de alcohol también, queda bien, pero este te da un dulzor especial que queda muy bueno. Y lo mejor de todo. Queda buenísimo. Y además le vas a poner también 250 de vino blanco. Claro. Ahí está. Esto tiene que estar bien embebido. Y ahora para darle un poquito más de sabor y color. Este es lo mejor de todo. Claro, el colorcito ese que tiene el caiche, viste, que a veces queda. Lo más rico del mundo. El rojito, bueno, es el pimentón. Qué rico. Es una buena cucharada de pimentón. No, me vuelve loca, me encanta. Cucharada y media, cucharada de pimentón. Y ahora sí, una vez que está ahí empieza a calentarse, vos lo tenés que mezclar bien y lo dejas cocinando media hora. Bien. O sea, entre 25 minutos y media hora es muy rápido realmente. Un vasito. Un fuego medio. Medio. Un fuego medio que se cocine. Vos pensás que el pollo lo cortamos en cubitos de 3 centímetros más o menos. Se cocina rápido. Le hiciste un sellado así que ya empezó a cocinarse. Y una vez que lo ponés acá, una vez que empieza a hervir, lo dejas unos 25 minutos a media hora y tenés listo para poder disfrutar, como tenemos acá, un escabeche de 25 minutos. Está bueno. Qué alegría cuando te entras un frasco de escabeche. Claro, una vez que está caliente. Ay, sí. En la heladera. Ay, sí, sí. Lo tenés para toda la semana. El escabeche bien guardado. Y para cualquier momento del día te salva. Sí, sí. Además, sí, verdad. Yo he merendado esta vez que yo te iba a lo que te den. Tranquilamente. Muy bueno. Y mirá, ¿cómo te queda? Empezás a ver que se ablandan todos los vegetales y el pollo ya está cocido. Empiezan a flotar toda la pimienta y el sabor, el sabor que te deja la pimienta cuando la tostás es increíble. No se puede creer. ¿Querés poner ahí? Sí, ya está. Presentámelo completo. Vamos a armar uno ahí. Así en tostadita. Ahí está. Dejás caer todo el aceite para que no se caiga. Brusqueta de escabeche. Ahí está. Una buena tostadita. Mirá lo que es. Riquísimo. ¿Quién quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?